Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares Para mi destita con los privados, Gobierno y COF se reúnen para analizar el alza salarial Analistas curseños ven que se libra una lucha autodestrutiva entre Camacho y Costas Sujetes procesales del juicio de años convocaron a los mismos testigos en algunos casos La iglesia católica dice que todos somos mestizos y sugiere incluir la pregunta sobre religión en el censo Lucas, el presunto asesino del fray Wilberg, se quitó la vida con una camisa y será enterrado en Brasil Gobernación de Santa Cruz responde a las críticas del ministro Montaño y le dice que deje de soñar con el gobernador El reelegido Macron se juega ahora a la gobernabilidad en las legislativas de junio Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares Dale me gusta y recuerda que si compartes este vídeo en tu historia tu jefecita será inmortal De nuevo gracias por tu interés en mis servicios De nuevo gracias por tu interés en mis servicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!